Sí, vamos a ver si pillamos un faco y esta noche vamos a hacer una salida nocturna a los chacales y al busback, a ver si somos capaces de abatir uno. Solo para la ropa, en el coche o no, ¿sí? Hablamos que pescara a Wilboa en este modo, no hay problema. Bueno chicos pues hoy que está el día un poco más fresquito, el sol está saliendo como quien dice ahora, hasta todo el día nublado, vamos en busca de facos, pares de facos. ¿Y por la última tarde ya que nos queda? Es la última tarde que nos queda ya y como quien dice, el safari está completo y los facos son un complemento para poder cazar esta tarde. Son animales que no son caros y dan mucho juego y vamos a buscarlos porque como buenos españoles nos gustan los colmillos. Aunque esta noche aún nos queda la ronda nocturna. A ver si nos hacemos con un bullback, que son todos los objetivos. Vamos a disfrutar la tarde y a ver lo que se nos presenta. Seguimos. Seguimos. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien, chavales. Vamos. Acabamos de tirar un faco gigantesco. Vamos. Vamos. La boca de pulmón se ha ido para allá. Vamos a pistearlo y a localizarlo. Estábamos haciendo una espera en unos comederos. Nos la ha entrado y no lo hemos pensado dos veces. No. Vamos. Oh. Es un cacharro, ¿eh? Te dices tú que no es. Lo que pasa es que me ha quedado un poco atrás. Sí, la tenéis que haber apuntado aquí, cabrón. Sí, ya. Aquí. El próximo aquí. ¿Es posible si hay dos? ¿Otra? No. Ahora no, pushback. Pushback. Y después de la pushback, ¿es posible? Uff, ya veis el tamaño que tiene el animal este. Increíble. La lástima, la lástima que se le está roto, pero bueno. Ya veis el faco gigantesco. Es muy grande y muy guapo. Pues nada, si queréis nos hacemos unas fotos. Sí, nos hacemos unas fotillos. La boca. Un palo o una piedra para levantarlo. Bueno, ya veis este faco enorme, gigantesco. Veníamos de vuelta a la finca ya a la casa y en unos comederos que tienen para los animales. De repente se nos ha presentado la oportunidad de tirar este faco. Que al final no deja de ser un faco a la espera. Ya hemos hecho una entradita y hemos hecho una espera hasta que se ha colocado bien. Y le he podido tirar. Y aquí lo tenéis, se ha batido. Este gigantesco faco. Un faco muy viejo, igual que la hembra de mi hermano. Pues entre 17 y 20 años. Estamos entrando ahora en una nueva concesión. Una concesión. Que vamos a intentar cazar esta noche un bushback. O sea, vamos a hacer una jornada nocturna aquí en Sudáfrica. Detrás de un bushback, que es el objetivo, y luego de los chacales. El bushback es el animal que en comparación con el de España es el corzo africano. Es difícil. Le gusta comer brotes verdes. Y siempre está en zonas muy húmedas. No va a encontrar. Y solo se deja ver de noche, ¿no? Exactamente. De noche o en las últimas horas de la tarde o en las primeras de la mañana. Sí, porque Pieter en su concesión tiene bulba. Aquí no hemos visto ninguno. En el río, pero no hemos visto ninguno. Pues nada, vamos a echar una jornada nocturna, ¿no? Sí, y por eso hemos venido aquí. Porque él sabe que aquí esta noche tiramos, seguro. Sí, mira, estamos mucho más cerca de las montañas también. Y nada, a probar una nueva modalidad de caza aquí en Sudáfrica. Vamos a ver qué tal se da la noche. ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? 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 T Sentido... Tal vez incluso el consumidor no lo salvamos. ¿Vale? Ahora, quítala. Valeado. Noche izquierda, ¿no? ¿Qué? Noche izquierda. Sí, sí, sí. ¿Y izquierda? Sí. Es el batería. Ah, ok. Y aunque estemos en Sudáfrica, por la noche la temperatura baja bastante, ¿eh? Nos metemos por debajo de 15 grados, ¿eh? Lo mismo, ¿no? Encima estamos en una zona al lado del río y la humedad refresca un montón más. Pues te digo que parece que no, pero parece fresquete, ¿eh? Sí. Más por un extremeño como yo, que está acostumbrado al sol. ¿Y hasta que nosotros? Los otros peor todavía. Y El otro lado también está más chico. No, no, no. ¡Gracias! Bueno, último día aquí en el Impopo, en Safari y como siempre y en la vida lo que sucede es que todo lo que empieza pues tiene un final, pero bueno un final que creo que ha sido increíble, aún nos queda hasta mañana que probar Fortuna a ver si vemos algún animal y hemos hecho una pequeña jornada de caza menor y bueno creo que es la primera vez que bueno es la primera vez que estamos aquí en Sudáfrica pero no va a ser la última, esto cuando viene es como nos dijo Manuel cuando vinimos, que cuando vienes a Sudáfrica la verdad es que al final te cambian muchas cosas y no dicen nada más, ¿no es? La llamada de África creo que se llama, es otra forma de vida, otra forma de vivir la caza totalmente distinta a España, la verdad que se aprenden muchas cosas con esta gente sobre todo el respeto que le tienen a los animales, la ética que tiene sobre la caza, sobre la caza, sobre las personas, sobre cómo tratar a la gente cazando, sobre cómo tratar los animales, increíble, no verás tú que dejen nada en el campo, ni una simple botella de agua, van a buscarla, las balas las buscan todas las taquiles. Según disparas y cerrogeas el rifle. No, no, pero yo me he ido fijando y es que no he visto nada de basura, ni casquillo ni basura, es algo increíble, son cosas que debemos aprender, pero bueno la verdad que la experiencia es increíble y estoy seguro que la volveremos a repetir. y para todo el que quiera venir, ya sabéis, ponéis en contacto con nosotros, o bien con Manuel, o bien con nosotros directamente y oye, y podréis disfrutar de todo lo que habéis visto estos días, de los documentales, y vamos a aprovechar esta última mañana a ver si cazamos alguna gallina de Guinea, que he visto tantas ya, que ya verás como salimos hoy, no vemos ni una. Sí, sí, se ve. Y algunas tórtulas. Bueno señores, desde Sudáfrica, el ZB Hunter, y Sierra Grande Safari. Muchas gracias. Y un pase a haber compartido este viaje con todos vosotros. Muchas gracias, eh, a los hermanos. Yo de aquí a allí veo perfectamente los animales. Vamos, Peter. Presión 2. Último día de caza y vamos a dar una vuelta a ver si vemos algún animal que aún queramos tirar y si no, vamos a echar un ratito a caza menor. Gallinas de Guinea, tórtulas, lo que se presente. El día no se representa muy bueno para eso, pero bueno, vamos a probar. Vamos Peter, un día. Gracias. Un día. Un día. Un día más. Un día. Un día más. Un día más. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. ¿Dónde podemos ver? Llevamos cinco días de safari. ¿Eh? Hace mucho frío. Mira, estoy hasta llorando, emocionado. ¿A cuál le voy a tirar? Sí, 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 ha sonado. Hice puñe, se ha hecho pluf. ¿No es verdade que no? Sí, sí, sí. Lo han dado. ¿Tienes que ir? Sí, le he hecho pluf. ¿No hay que ir? No, no. Le he hecho pluf. vamos a pistear Una gallina guinea que hemos tirado. Increíble, tío. Se lo ha dicho, dijo. Va piteando una gallina guinea, increíble, tío. Y Manuel la ha visto ahí parada y la ha rematado. ¡Manuel, el sniper! ¡Manuel! ¡Cabrón! Te la ha rematado. Aquí va la polo. ¡Muy bien! ¡Es tu chiquita! ¿Que la ha visto ahí parada? Aquí tenéis la gallina guinea. La hemos tirado con el 22 y la hemos dejado tocada y ya le hemos hecho un pisteo. Y te digo, increíble, macho. Pisteando la gallina. ¿La has visto? Y nos han llevado pisteando a las gallinas. Hasta ahí, Manuel, la ha visto y la ha rematado. ¡Es muy hermoso! ¡Este animal! ¿Te gusta? ¡Sí! Mira, aquí le han metido primer tiro. Sí, claro, pero si yo pensaba que caía. Este es el mismo, este es el mismo. El primer chute. El primer chute. El primer chute. Árboles, árboles, a la izquierda ahí, a la izquierda. Arriba, arriba, arriba. ¡Apúntalo bien! Apúntalo bien, apúntalo bien. Apúntalo bien, por favor. ¡Corre, corre, corre! Ahora. ¡Hostia! ¡Fierre! ¡El badoino caput! ¡Lo que nos faltaba, señores! ¡El badoino! Creo que ha caído, ¿no? Sí, sí. Seco. Seco, caput. Creo que sí. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Lo que nos faltaba para cerrar esto! Esto es la hostia, tío. Pecho. ¿No como? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Pfff! Y íbamos todo el viaje ese cinco días diciéndole. A ver si podemos tirar un badoino, a ver si podemos tirar un badoino. Y en el último, 20 segundos, badoino. A ver, Pedrito. ¿En un árbol subido? ¿Lo has grabado? Sí. ¡Precioso, tío, eh! ¡Ahora tenemos que saltar! ¡El shooter! ¡El sniper! Y cuidado, que se puede arreglar. Pero todo lo vamos a hacer. Nos lo ha pasado ya tres veces, que hemos visto los badoinos y aquí, cuando están cerca de las casas de esos, los quieren quitar porque son peligrosos. Atacan a los perros, atacan a los críos, entran a robar. Y todos los que ven los farmers cerca de las casas, se los quieren quitar. Hemos tenido dos oportunidades, que no se da tiempo. Y esta la hemos pillado arriba del árbol. Y hemos aprovechado la ocasión. Y ya habéis visto, arriba del árbol, el animal y al suelo. ¿Qué quieres trabajar? Conteo de tortolas. Pues, vamos ahora mismo, de recogida para el campamento, que venimos de tirar unas tortolas y una gallina de guinea, como colofón dándole fin al safari. Y llevamos unos cuantos de días viendo badoinos y Perico tenía muchísimas ganas de tirar un badoino. Y ahora, justamente, venimos por el camino de entrada a una de las concesiones. Y encima de un árbol, había dos guabuinos y Perico le ha pegado un tiro de paleta que lo ha quedado seco. Ahora lo veremos a ver qué tal es. El cráneo. ¿El cráneo? El cráneo no, mejor. ¿Tú cómo lo verías? Yo tengo de pez. El perro lo ha olvidado ya, eh. El perro que se ha ido corriendo, ¿o no es? Y este lo ha tocado también. Ha ido para allá. Ah, sí, sí. Este lo ha tocado. Mira cómo ha tocado. Comenta, comenta que vamos a buscarlo. Aquí tenemos el árbol donde hemos tirado el batuino. Ha caído, pero por lo visto no muerto. Tiene sangre. Nosotras los perros íbamos a pistearlo, porque tiene que estar muerto. Dicen que el batuino no es muy duro. Por lo que debe estar muerto. Sí, sí. Sin duda. ¿Cuál es el blútero? Blútero, blútero. Blútero. Olé. 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 está ahí, está ahí está ahí, está ahí está ahí, está ahí 1, 2 bien hecho, mi amigo bien, bien como dice que no es grande vamos para acá vamos, vamos vamos, vamos es que le han encontrado a los perros no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no ah, porque es pequeño ah, ok, es muy bien gobern buen trabajo ¿Es grande? Dices tú que mira. Mira el tiro, José. ¿Cómo es posible? ¡Manuel! ¡No vamos, José! ¡Lo hemos conseguido! El babón. ¡Mira qué boca tiene! No me digas tú el tiro, ¿cómo va? Es un macho. Es un babón grande, pero el chute es perfecto. Mira, mira el chute. ¿Cómo es posible? Mi amigo, muchas gracias. Lleva las manos. Y la boca. Muy grande. ¿Fotos campamentos? Sí. Pero mira, el chute. No, pero esa es la salida. La salida es la de atrás. Sí, esta es la entrada. ¿Cómo lejos, eh? Sí, pero ¿cómo es posible? Sí, pero es que es 100 metros. Sí, es un árbol. Claro, pero es que es 100 metros. Es increíble. Pero no. El último camino de la vida. Es increíble. Sí, es un árbol. Sí, es un árbol. Mira, cómo es posible que el animal haya sido capaz de andar 100 metros con eso. Sí. Muy bueno, eh. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Apoyado en el coche, tiro perfecto de codillo y el animal ha tenido la fuerza de andar ¿qué hora de aquí hay allí? ¿150 metros? Menos, pero 100 metros perfectamente. ¿Pero cómo es posible con ese disparo que haya sido...? Tiene mucha fuerza, no lo explicamos ninguno, pero tiene mucha fuerza estos bichos. No sé si hay nada. Y los perros un pisteo perfecto y lo han encontrado en nada, en 5 minutos. Es que a mí me queda loco, ¿eh? ¿Cómo es posible que un animal con ese disparo, con ese daño... Y aparte una bala de esta, a 150 metros, es casi más daño. Cogemos y nos vamos. Esto ha finalizado, nos vamos con un buen sabor de boca. En mi parte a lo profesional, lo vuelvo a decir, muchas gracias por todo. Habéis portado como verdaderos cazadores, verdaderos señores. Habéis sido respetuosos, habéis sido positivos. Habéis disfrutado, que es de lo que se trataba. No os habéis centrado en matar, 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 matar. Hemos disfrutado, hemos cazado y de eso se trata. Os esperamos aquí. LZB Hunter, Sierra Grande Safari. Y nuestro amigo Peter, de Bandur Safari. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, lamentablemente, como todo en la vida, las cosas empiezan y acaban. y toca fin al safari, la verdad que una semana intensa, hemos disfrutado mucho de la mano de Sierra Grande Safaris con Manuel y nada, aquí tenéis todos los trofeos que hemos conseguido esta semana, creo que hemos abatido un total de 9 animales 10 animales con el bababugino de esta mañana, sin contar las tórtolas ni las gallinas de Guinea y nada, una espectacular semana gracias por todo el equipo, eres el mejor, tengo que encontrar mi impala, es muy importante y ahora es lo que es típico en España, cuando terminamos esta pica gracias por todo y espero que estemos aquí gracias, gracias ok, ya, ya viva España gracias gracias ok gracias ok 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 ¡Gracias!